Abriendo espacio en el pañuelo, dejé un cerebro a ras de suelo Mordí un anzuelo y zafé por un pelo, recuérdenlo, influencia del embustero Llegué hasta el fondo de la superficie de su celo, encarándolo Pasé de largo cuando abrí los ojos del letargo Viendo la vida amargo, percatando tarde Ser que no sabe amarse, convertido en cardo Observando a bastardos, solo pensando en su madre Al acercarse, a desaferrarse, se ha desteñido la hebra más fina del tejido Antes de cortarse, siendo él el filo La voluntad pende de un hilo por un mal estilo Y un kilo dejó reventarse Solo queda respetarse y defenderse Ser el pilar de donde sostenerse Ver por el lado, los valientes están todos comunicados No sabemos nada y somos plagas pa'l estado Desorientado, barato sale a estar curado Abusando del despistado, de eso te jactai Pacta con autodidactas, deja de ser la plata Basta de pasta, ¿con qué espejo te mirai? Se está muriendo el bonsai, mira por donde vai Dejo la piedra arena, vai, ¿de qué te enterai? Va a tu criterio contestar, en el cementerio es un misterio saber dónde estar Sorbo pa'l suelo, los que no están en el pañuelo Merecido tienen descansar o vagar en el eterno vuelo Deseo estar en su lugar entre cosas que anhelo Créelo y cuando la vida te estorbe Te llevo a vestir un cadáver en la morgue Si tu norte no es acorde, entonces respira por el borde La mente echa un desorden, motivo hay, no te cortes Se aprende de los pasos torpes, de que ruinas enormes Por ahí dando gotes, noches del derroche Como deporte hasta que saca el día Cambiaba de transporte esquivando la policía Me perdía, cuántos lugares que desconocía Los conocí al reverso y no caí en la angustia Gracias al universo y lo perverso es ser el testigo Y sigo vivo solamente para ver qué mierda escribo Se me eriza la piel, estos versos son manantial Para esta sed y miel, para este amargor Que me acompaña siempre, para quien pregunte Se me eriza la piel, estos versos son manantial Para esta sed y miel, para este amargor Que me acompaña siempre, para quien pregunte No preguntes nada Estos versos son manantial para esta sed Y me da sed viendo la cara el torre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!